Adiós, pueblito de Iruya, rincón de los manantiales, jazmín hermoso florido. Para el año he de volver, si no me llevan los males, jazmín hermoso florido, pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. El sol separa a mirarte, la luna darte su esmalte, jazmín hermoso florido. Así como no has de ser, linda de atrás y adelante, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. El sol y la luna nacen, para adorar tu destino, jazmín hermoso florido. Aunque mil años se pasen, yo no te echaré a lo olvido, jazmín hermoso florido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Pajarito sin tu nido, solo te queda el bolido. Gracias.